Bienvenidos, bienvenidos a la tierra del dios tigre. Exactamente estamos en Teocelo. Estamos ubicados en la barranca de Matlacóbatl. En agua quiere decir 10 culebras. Hoy llegamos hasta este municipio para conocerlo, conocer a su gente, cómo viven, qué comen, qué producen, qué se hace en este municipio Teocelo, que es un verdadero orgullo veracruzano. ¡Comenzamos! Si tú quieres llegar a Teocelo, estas rutas puedes tomar. Si vienes de Puebla, dirígete rumbo a Mozoc, luego tomas la autopista a Jalapa, busca la carretera a Coatepec y pasando Coatepec estarás tan solo a 20 minutos de tu destino. Si vienes del puerto de Veracruz, tomas la carretera a Jalapa. Pasando Jalapa y siguiendo la ruta para Coatepec, estarás a tan solo 40 minutos de Teocelo. Si sales de Jalapa, tomarás la carretera estatal a Coatepec y pasando esta ciudad llegarás pronto a tu destino. Cuando llegamos a Teocelo, es más, acostúmbrense. Esta es la pregunta clave de todo el programa Orgullo Veracruzano. ¿Y qué se come en este municipio? Cuando llegamos a Teocelo teníamos que preguntar y bueno, pues nos prepararon, la verdad nos sorprendieron, pues le metieron producción. Marta es una cocinera tradicional de este municipio. ¿Cómo estás, Marta? Hola, señorita. Buenas tardes. Bienvenido. Estamos bien, gracias a Dios. Esperándolos, como siempre, con los brazos abiertos. Pues muchas gracias, porque quien visite Teocelo pues sabe que aquí la gente pues es a todo dar. La gastronomía es de los hábitos y también pues de los negocios más antiguos del mundo. No podemos dejar de comer. Y aquí nos pusieron ollitas de barro, alimentos que preparan con precisamente los productos que se dan en la región. Pero vámonos al grano, a lo que trajeron. Marta, platíquenos. ¿Qué le parece si iniciamos de este lado? Y nos va describiendo cada platillo. Ah, sí, señorita. Mire, por ejemplo, aquí iniciamos con la salsa parrilla. Es una bebida típica de aquí de Teocelo. Teocelo es uno de los primeros a nivel nacional de producir esta salsa parrilla. También tenemos aquí la salsa de cicas, la costilla con costillitas. ¿La salsa de qué? Cicas. ¿Cicas? Ajá. Son unas hormiguitas. Sí, claro. En la región. Hay un debate entre cicantana o chicantana. Va cambiando ahí la pronunciación por la región. Sí, de acuerdo al municipio que sea o la región que sea. Pero aquí en Teocelo, nuestros antepasados y nosotros le tomamos cicas. Perfecto. Y la preparamos en una específica salsa de costilla, deliciosa, que más adelante probarán. Aquí tenemos el delicioso chilatone de palmitos con espinazos, que también es algo muy endeble de aquí de Teocelo Veracruz. Y tenemos aquí los chininis. Ahí viene otro debate, porque allá por mi tierra le dicen chinina y por otros lados le dicen chinini o así va. O paguas. O paguas. Sí, entonces, pero aquí los que se los llamamos le llaman chinini. Chinini. Y es algo delicioso, cremoso, muy rico. Muy rico. Se lo untamos a una tortillita con sal. Ay, cada que. Y hablando de las tortillitas, miren que tenemos tortillitas recién hechas. Las mujeres aquí de Teocelo todavía tenemos el hábito de pararnos temprano el molino y hacer la tortillita. Y pues, obvio, no podemos dejar una tortillita atrás con pastillas, sino un café, ¿verdad? El café de aquí, de Teocelo, es el mejor café del mundo. La altura lo dice, ¿no? La altura lo dice, es el mejor café del mundo que tenemos aquí en Teocelo. Y aquí, pues, seguimos con un pipián, un pipián rojo con carne de cerdo. Aquí también tenemos productores de carnes. Y el pipián está aquí de la carne de la región, el jote de la región. Y la semilla de pipián, pues, las personas las cultivan la pipiana y la guardan. Y en el transcurso del año lo van ocupando para hacer sus pastas. Marta, entonces, estos ingredientes que usted está usando son propios de la región y se pueden comprar aquí entre los habitantes. Ajá. De hecho, bueno, las cilcas son de temporada. Ajá. El palmo también es de temporada. Este, obvio, la calucita, ¿no? Pero el palmito, pues, sí es de temporada. ¿De qué temporada es más o menos? En este tiempo de lluvias. En este tiempo de lluvias es la temporada. También aquí tenemos de temporada el mango tocotín, que es una delicia, de Yano Grande, como pueden ver. Y también es un producto que no en cualquier lugar de la República lo pueden encontrar. Solamente aquí, delicioso. Una calidad de exportación muy exquisita. Este es tocotín chiquito, semillas se le ponen también y tenemos el tocotín grande. Grande. Y aquí el acompañamiento para nuestros platillos, el arroz con tropiezos. ¿Qué es trocitos de carne? Trocitos de carne. Sí, el arroz con tropiezos aquí lo llamamos así porque estás comiendo el arrocito y vas encontrando los pedacitos de carne. Y eso se le llama tropiezos. Oiga, a mí ya casi me queda así el arroz, ¿eh? Ya casi, así, así me queda el arroz. ¿Qué más tenemos, Marta, en esta mesa que ustedes prepararon con comida? Pues aquí, ahora aquí la zarzampadilla, pero ahora sí en sus tarritos, como aquí la servimos cuando... Como se debe tomar. A visitarnos aquí en el tarrito, así bien fría. Y seguimos con el pipián este... Verde. Verde. Y este aquí, pues se hace con gallina de rancho. También criadas acá. Y con el ericito, que regularmente aquí siempre hay erizo, entre los celos siempre tenemos ericitos, siempre están cosechando los productores. Y, pues, este, el clásico y típico atole de masa, que por cientos de años lo hemos hecho aquí, masita con capulín. El atole de capulín. Delicioso. En algunas partes después de otros cigarritos, pero aquí es masa. Masa con capulín y es una, este, es un atole de capulín. Y, pues, ¿qué más te podemos decir aquí en Teocelo? Tenemos de todo. México es prodigioso, pero Teocelo es un paraíso en todo lo que Dios nos dio. Bueno, bendecidos por él. Oigan, es que Marta se ilusió, Marta, con el speech, el guión que usted trae. Muchísimas gracias, Marta, por convidarnos, sobre todo deleitarnos la pupila de los alimentos tradicionales que se pueden encontrar en Teocelo. Ahora, Marta, una persona, una cocinera tradicional como usted, ¿puede preparar esto, por ejemplo, sobre pedido? Ajá, claro. Las mujeres de Teocelo estamos ahora sí a las órdenes de las que gusten. Somos siempre personas que estamos disponibles para pedidos, fiestas, eventos. Y el municipio de Teocelo siempre se ha destacado por brindar un buen alojamiento, una buena comida y un buen servicio a nuestros visitantes. Vamos a poner en pantalla los datos de contacto para que ustedes puedan, pues, precisamente hablar o pedir, por ejemplo, a lo mejor un guisado para su fiesta, para algún evento, ya que lo hacen sobre pedido. Otra cosa bien importante y con lo que quiero terminar, Marta, ¿usted a qué edad aprendió a cocinar? A los siete años. ¿Quién le enseñó? Mi abuela. Su abuelita. Ajá. ¿Y usted ha enseñado a alguien a cocinar? Ajá. Sí, sí, de hecho, pues, yo les, a las chicas que me ayudan, aquí del municipio van varias que me van a ayudar, Texil, Batla, Llano Grande, Independencia, Santa Rosa, y son chicas que les digo, aprendan, porque estas recetas, pues, las tenemos que seguir heredando a nuestros hijos y debemos que dejar, este, la cultura teoselana a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Ella es doña Marta, cocinera tradicional de Teoselo, y la verdad estamos muy contentos de que a Orgullo Veracruzano le presenten su orgullosa gastronomía y de hacerlo en un lugar que además es el corazón de este municipio. Estamos en el kiosco, un kiosco que se hizo con material que dona Porfirio Díaz, material que trajeron de Bélgica, y está en el corazón de este lugar. Muchísimas gracias, Marta, y esto es para Orgullo Veracruzano. Gracias a ustedes, Juan. Sí, me gusta mucho el deporte extremo, yo practico el ciclismo, y, pues, yo quisiera invitarlos a que vengan y visiten a esta región de Teoselo, que cuenta con unos paisajes hermosos, con caminos, con senderos, caminos reales, este, mucha vegetación, precisamente porque cuenta con un clima templado húmedo, es muy bonito, yo los exhorto a que vengan aquí, que nos visiten, la verdad, pueden practicar senderismo, pueden practicar campismo, pueden hacer caminatas familiares, son accesos muy fáciles, y sí, la bici de montaña es muy bonita, hay muchos lugares, muchos ríos, este, Teoselo está rodeado de dos ríos, que es el río Techolo, y el río de los pescados, es muy bonito, la verdad, este, llenas tus pulmones de aire puro, porque el ver la vegetación tan bonita, los verdes, aquí ves todos los verdes de la naturaleza, precisamente por la humedad, es muy bonito, les digo, hay empedrados, hay terracerías, hay, este, empastados, o sea, caminas muy bonito, y el río es muy padre, por eso los exhorto a que vengan y visiten Teoselo. Mi nombre es Edgar Francisco Domínguez, soy de aquí, de Teoselo, Veracruz, soy artesano de hace 20 años, este gusto nació por las fiestas patronales de Teoselo, el folclor que representa a nuestras fiestas, me llevó a este amor por la tradición de la máscara, de las artesanías que elaboramos aquí, las fiestas patronales de Teoselo son el 15 de agosto, en las cuales, pues, están llenas de tradición, de color, danzas que son muy coloridas, en las cuales se utilizan las máscaras de madera, trajes regionales, típicos, muy, muy nuestros, muy de Teoselo, pues, tenemos variedad de elementos, en los cuales nosotros encontramos desde vinos, productos de miel, el café, son parte integradora de nuestra fiesta, de nuestro colorido, pues, tomamos para nuestra tradición, las máscaras son una identidad que nos lleva desde años ancestrales, en el cual nosotros tomamos como una variación de los llamados hueues o viejos que nosotros nos representan para nuestra cultura. Los productos que tenemos de miel son dulces de miel elaborados con propóleo, con miel natural de abeja 100%, en la variedad que tenemos son perlitas de miel, que se le llama así perlitas de miel, la miel natural, tubitos de miel que sirven para jarabe, que sirven para, pues, en algunas cuestiones, remedios o medicina. Tenemos los vinos de diferentes sabores. Los vinos son elaborados con productos total y absolutamente del municipio de Teoselo, Veracruz, como lo es el tradicional capulín, la naranja, también tenemos de maracuya, de mora y de algunas otras especies de frutas que se cultivan y se cosechan en la región de Teoselo. El café, que es café de altura, como lo es este producto, es un café 100% de Teoselo que se cultiva en las siembras de aquí de Teoselo y, pues, nosotros lo cosechamos, lo procesamos para Teoselo, para la distribución de la región. Las artesanías, como tales, están fabricadas en madera, ya sea de cedro o de quimite, que es una madera que se trabaja en la región y se crece en la región. Para nosotros, como artesanos, es un privilegio tener esta madera que se cosecha en las fincas de aquí. Tratamos de llevar a cabo nuestras artesanías con madera reciclada. Tratamos de no llevar a cabo pues alguna tala de algún árbol, ¿sí? Tenemos por aquí también algunas artesanías en barro que es una tradición de Teoselo. La alfarería como tal lleva cientos de años en Teoselo y es ancestral el trabajo que se realiza. Bueno, pues, en fin, los productos que tenemos en esta mesa son productos 100% de los apicultores del municipio de Teoselo que producen y elaboran toda la miel que tenemos aquí y los diferentes productos que se encuentran. Los productores de café que son personas de Teoselo los cuales cosechan el café que aquí consumimos y que exportamos. La alfarería como tal es de aquí de la cabecera municipal también. Son gente que son artesanos de barro de nuestra tierra. Para nosotros es un gusto que nos puedan visitar aquí en Teoselo, Veracruz. Esperemos que consuman nuestros productos que todo el año tenemos para ustedes. Esperamos que nos visiten, que se lleven una muestra de todo lo que aquí producimos. Nos encontramos en la comunidad de Monteblanco que pertenece a Teoselo. Esta, al igual que todas sus localidades, son importantes. Pero también aquí se ha caracterizado por el trabajo que se realiza en la comunidad con el aprovechamiento económico que se produce a través del bambú. Una planta que de manera natural aquí crece, que es bondadosa con el medio ambiente. Pero para platicarnos precisamente de ese beneficio, de ese doble propósito que se puede obtener de este recurso natural, muchísimas gracias a Mauricio Ruiz Amaya. Ajá, sí. Ajá, así es que le estuve preguntando el nombre. Dije, a ver si no le cambio por ahí al papá o a la mamá. Usted es artesano. Sí. Y no me quiero extender más. Quiero que se vaya como hilo de media. Platíquenos, por favor. Pues, ¿desde hace cuánto tiempo es artesano? ¿Hace muebles con bambú? Pues, tiene aproximadamente 30 años que trabajó el mueble de bambú. ¿Quién lo enseñó a trabajar el bambú? Unos señores aquí de Colón. Ya tienen años que murieron. Era esposo de una tía que también ya falleció. Por ello aprendí. Y, pues, ahorita, gracias a Dios, nos ha ido bien. Gracias a Dios. Bueno, estos muebles que ustedes están viendo, esta sala, lo que es para poner las plantas, todo esto que usted está viendo, son muebles que se elaboran con bambú en esta localidad. Y, precisamente, que este trabajo específicamente está hecho por las manos de Don Mau, que es así como lo conocen. Por ejemplo, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia de trabajar con el bambú? ¿Cuáles son las bondades de hacer un mueble de bambú? Pues, bueno, para, si se trata, por ejemplo, de elaborarlo, sí, pues, primero hay que cortar el bambú, de ahí, sopletearlo. Si se trata de doblar, hay que agujerearlo bien, llenarlo de arena, etcétera, todo eso. Bueno, después, pues, embarnizarlo y hacerle los cojines. El bambú no tarda mucho en, cada año está cosechando. De hecho, es un beneficio adquirir un mueble de estos, porque, por ejemplo, si se trata de otro tipo de madera, tarda mucho más para que, para que, si tumba uno un palo, para que vuelva a nacer. Esto no, porque cada año lo está uno cosechando. Cada año le tumba a uno y cada año está echando el material. Es resistente. Y de que resiste, resiste. De eso no tenga ninguna duda. ¿Cuál es, por ejemplo, el mueble que más le mandan a pedir que haga? La sala, esta que se llama de calabazo, es la que más se vende. ¿A dónde las manda, por ejemplo, a dónde las venden? Pues, a Mérida, a Tulum, a Playa del Carmen, a Chetumal, a todo lo que es la ribera maya. Muy bien. Don Mauricio, quiero que, por favor, invite a la gente y les diga por qué deberían comprar, pues, muebles hechos con bambú. Bueno, pues, como les dije hace un rato, yo les recomiendo que consuman y compren el bambú. El mueble este, porque este material le beneficia al mundo en el sistema de que no lo perjudicamos. En nada lo perjudicamos porque, como les digo, cada año está echando. Si corta uno la mata, cada año le está echando. Por eso yo que les recomiendo. Y es muy bonito, es fresco. Por ejemplo, donde hace mucho calor, es fresco. Ojalá no... Es resistente. Es resistente. Tiene muchas ventajas el mueble este. Tiene muchas ventajas. Sí. Todo está que lo conozcan y lo tengan en su casa. Eso es lo que les recomiendo. Que a veces nos apantallan cuando nos dicen, es que tal cortina, es que tal mueble viene de Europa, o viene de tal país. Cuando hay productos locales que valen muchísimo la pena y que están a la mano de todos ustedes. Brevemente para cerrar esta plática, porque andamos haciendo un recorrido exprés en el municipio de Teoselo. Y nos dio mucho gusto cuando nos comentaron de que hay este tipo de trabajo, de esta producción. Y que además, quiero que sepan que hay producción, porque así en pocos minutos armaron aquí este set, precisamente en la parroquia San José, que es el patrono aquí de Monte Blanco. Sí, exactamente, de Monte Blanco. Cada año le vamos a traer también su flor. El primer sábado de marzo, cada año así, le hemos venido haciendo. Y gracias a él, pues, yo siento que es el que nos da la bendición para el mueble. Perfecto, pues, nos despedimos. ¿Y esto que tengo aquí en las manos es un termo para agua? Sí, un termo para agua. Perfecto. Bueno, pues, aquí está para quienes son amantes de consumir lo local, quienes no, bueno, pues, aquí hay una buena opción. Desde Monte Blanco, en Teoselo, aquí está esta plática con Don Mau, un artesano de muebles de bambú. Un orgullo veracruzano. Hasta la próxima. Hoy nos encontramos en Teoselo, Veracruz. Yo represento a un personaje muy emblemático de Teoselo, que es el dios tigre. El dios tigre representa para Teoselo fuerza, protección. En mis tiempos libres, ensayo en la casa de cultura de Teoselo. Ahí, ahí se encuentra un ballet folclórico. El ballet folclórico se llama Ballet Folclórico de la Casa de Cultura de Teoselo, Veracruz. Aproximadamente una compañía de 46 integrantes. Nos hemos presentado en diversos eventos, eventos internacionales y nacionales. Nos invitaron próximamente a visitar Los Ángeles, California, y Las Vegas, Nevada. Estamos a punto de agarrar camino con la ayuda de esta cuerda y con la ayuda de Don Lorenzo. Él cuida la zona natural de la cascada de Techolo, el sendero. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pues bien, aquí un poco enlodado para llegar al pie de la cascada de Teoselo. Lore, ¿cuáles son tus funciones dentro de esta zona natural? Mi trabajo consiste en cuidar el bosque, cuidar un sendero que con mucho trabajo lo realizamos, y aparte pues hago un poco de artesanía. Ahora, ya que es un trabajo también que va como enlazado, el trabajo de cuidar el medio ambiente, de estar al tanto de una zona natural como esta, pero también de trabajar con artesanía. ¿Con qué fabricas tu artesanía? Bueno, yo lo hago con reciclado de madera, de carpintería. Madera que ya no ocupan, bueno, yo la ocupo para hacer una pieza. ¿Qué tipo de piezas elaboras? Tallo colibrí, toros, búhos, todo animalito de la región. ¿Esos animalitos están en la zona? Claro. ¿Cuánto tiempo se tarda aproximadamente en hacerlos? Pues según el tamaño y por la pieza más pequeña, viene saliendo unas cuatro horas. Perfecto. ¿A dónde se puede llevar esta artesanía? ¿A dónde la vende? ¿En dónde se puede comprar? Como trabajo aquí, bueno, aquí mismo la fabrico, y aquí mismo la vendo, en el sendero de Los Elotes. Perfecto. Ahora, en cuanto a su trabajo, en cuanto al cuidado y mantenimiento de la cascada y del sendero, ¿en qué consiste? Bueno, en cuidar que la gente no pase a una área como esta, que está protegida, y que no nos tiren basura. Perfecto. Ustedes se preguntarán por qué estamos en esta zona. Pues precisamente porque estamos a los pies de la cascada de Techolo. Es un territorio virgen, no apto para quien lo desconoce. Gente como Lore y muchos lugareños conocen bien por qué es su terreno, su territorio. Nosotros bajamos porque vale mucho la pena la imagen y el sonido del agua, pero bajamos con gente que conoce como Lore, y también con gente de turismo municipal. Así que si a ustedes les interesa llegar hasta este punto, o conocer más de esta área, es importante que soliciten información y permiso con las oficinas de turismo municipal. Lore, por favor, antes de regresar, si ya estamos bien puestos, invita a la gente a que compre la artesanía que producen aquí, y también pues a que visite Teocelo. Claro, nuestras puertas están abiertas de 9 de la mañana y hasta el último que salga. Entrada por Teocelo. Gracias. Soy Julio César Casas Casas, director de turismo y cultura del municipio de Teocelo, Veracruz, la tierra del dios tigre. Los invitamos a que nos visiten para que conozcan la majestuosa Barranca Matlacobat, así como la belleza natural de los lugares que tenemos en Teocelo, Veracruz, como la cascada de Tesozontla, la cascada de Tocoapan, el río de las Juntas con su puente colgante. Tenemos el centro histórico con el parque Revolución, con un kiosco que fue la herrería donada por Porfirio Díaz desde Bélgica. Tenemos la bella iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tenemos Texín con el monasterio benedictino. Tenemos la capilla del Sagrado Corazón. De igual forma, también nos visitamos a Monte Blanco para que conozcan las artesanías de bambú, conozcan nuestra gastronomía, conozcan la salsa de zika, el mole de pipián rojo, el mole de pipián verde, el arroz con trocitos, la emblemática bebida, la salsa parrilla, una bebida de origen de Teocelo, Veracruz. Y así como conozcan también Santa Rosa y todos los lugares que nos rodean en este lugar precioso que se llama Teocelo, la tierra del dios tigre. Estamos a 35 minutos de la capital de Jalapa, Veracruz. Agarramos la carretera rumbo a Coatepec. Llegamos al crucero entre Jico y Teocelo. Y del crucero de Jico estamos a 10 minutos aproximadamente. Tenemos nuestras fiestas, dos fiestas al año. Tenemos una en enero, cuando es el último domingo de cada mes de enero, en honor a Santa Antierro de Cristo. También tenemos la fiesta de agosto, el 15 de agosto, en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Los esperamos con el arco floral, con nuestras danzas tradicionales, con el tradicional concurso de disfraces. Y también los invitamos en Todos Santos al Festival del Tamal. Muchas gracias. Los esperamos en Teocelo a Veracruz con los brazos abiertos. Un verdadero orgullo veracruzano haber llegado hasta la tierra teocelense para llevarles todo esto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!